Bueno, aquí reiniciamos la parte número 4 del tema de ¿Es Jesús el Mesías o estamos esperando por otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos esperando por otro? Ok. ¿Es Jesús el Mesías? Sí. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Ok. Entonces, en el versículo 3 dice, Tú guardarás en completa paz. Paz en tu mente, paz en tu corazón, que la paz de Dios reine en tu corazón, reine en tu cuerpo y reine en tu mente. Que te dé paz y tranquilidad en el medio de tus obligaciones. No te deje llevar, controlar por las obligaciones o por las angustias y preocupaciones de esta vida. Uno tiene que aprender a ser controlado por el Espíritu Santo. Este es otro tema que me gustaría compartir, pero no quiero nada más simplemente tocar este punto. Dice, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Nuestro pensamiento, cuyo pensamiento en ti persevera. Nosotros debemos perseverar siempre teniendo presentes las cosas de arriba, que son eternas y no las terrenales. Pero en nuestros ojos siempre estamos viendo lo que está pasando por aquí y nos saca fuera de onda. Nos saca del exequivo. ¿Qué digo? Nos saca del exigio. Nos saca del exigio. Eso fue broma lo que dije. Nos traiciona. Entonces, la mente es verdad, la mente es una cosa seria, pero puede ser domada y controlada por el Espíritu. Simplemente uno tiene que someterse al Señor y el Señor nos establece qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacer, cómo debemos actuar. Él nos enseña a través del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No sé cuál es la clave aquí, perseveración. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Porque es fácil deslizarse. Es fácil desviarse. Perseverar. Y dice, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de poner absolutamente nuestra confianza en Él. debemos de depositar nuestra confianza completamente plena en Él. Sin duda. Sin incredulidad. Sin tutubear. Sino con certeza. Fíjense Isaías. Isaías decía, así dice el Señor. ¡Wow! Él decía, así dice el Señor. ¡Pam, pam, 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 pam! Tenía certeza. Tenía seguridad. Tenía confianza. Él escuchaba la voz de Dios que hablamos la semana pasada. Él escuchaba la voz de Dios. Joséfina, ¿te acuerdas? Mis ovejas escuchan la voz. Mi voz y mis ovejas me obedecen. Y van para acá y van para allá porque yo se los digo. Y ella me obedecen porque escucha mi voz. Isaías escuchaba la voz de Dios clarito. Y con certeza él decía, así dice el Señor. Y declaraba la palabra de Dios. Declaraba los oros de Dios. Pero nosotros decimos, bueno, yo no sé si Dios me dijo. Yo creo que Dios me dice. No, hay que decirlo con certeza. Si está seguro, dilo. Pero si no está seguro, no lo digas. Y pide confirmación. Que él, que sea de Dios, que tú lo puedas declarar. Así dice el Señor. Porque esa seguridad en el capítulo 35, donde él dice que los cojos saltarán, que los oídos oirán, que los cobrerán. Y tienes que tener una absoluta certeza del poder de Dios. De que eso va a ocurrir. De que eso va a suceder. Entonces, bueno. Ahora, tú estás hablando de ese punto. Imagínate, 750 años. ¿Qué es lo Dios 750 años atrás? Que eso iba a suceder. O sea, que la ciencia de hoy en día. ¿Qué? Bueno, mira. La ciencia, desafortunadamente, el problema con la ciencia, no todos, pero gran parte de la ciencia, ellos no pueden creer en Dios porque no lo pueden controlar. Si no es probado, no lo pueden controlar. Pero esos son ellos. Pero hay muchos también científicos que creen en Dios. Hay muchos científicos. Y también han desafiado a los que no. Pero tú sabes cómo es el dicho. El que edita más duro es el que lo oye. Es el que lo oye. Y esos científicos que desacreditan, pues, la creación, porque también la evolución es una teoría, no es una realidad. Ahora estamos en otra era, la era robótica, etcétera, etcétera. Ahora, pero fíjate que en el libro de Daniel, el profeta Daniel dijo que la ciencia en los últimos días va a incrementar. Entonces, ya estamos hablando también, estamos hablando de Daniel creo que 2.500 años atrás. Él dijo que la ciencia, ¿cómo? ¿Qué Daniel iba a tener en su mente decir que la ciencia iba a incrementar en los últimos días? Dios se lo reveló. Y vemos en este siglo, bueno, y en el anterior, que la ciencia se ha desarrollado de tal manera que en cualquier otra parte de la historia de la humanidad. Y más y más y más y más se desarrolla por la ciencia. Pero eso ya estaba predicho, eso no lo pronosticaron los científicos. Eso ya estaba predicho por los profetas. Y eso es lo más bravo que hay. De ellos reconocerlo ya es otra cosa. Pues yo te voy a decir que son ellos mismos. Pero vamos aquí, adelante, porque eso es un tema muy importante. La ciencia ya es un punto de reconocer que ellos no pueden ir más allá. Lo estudiamos hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas, Mónica? Un estudio que hicimos sobre los científicos y sus investigaciones. Personas agnósticas que no creían en nada. Y empezaban, tú sabes, a hacer sus exploraciones físicas. Y resulta que llegaban a un punto en que decían, hasta aquí llegué, no soy capaz de entender más. Bueno, fíjate que yo leí un artículo pequeño que salió hace varios, en Google, de un científico. Él dice, el DNA, no sé si dice eso en inglés. El DNA, todo apunta. El ADN. El ADN, todo apunta a Dios. Sí. O sea, un científico lo digo. El ADN, todo apunta a Dios. Los cromosomas, inclusive cuando tú estudias los cromosomas, hay una cruz. Hay una formación de los cromosomas. Son más. Y entre ahí hay una cruz. Bueno, eso está andando así. Es que es científico. Y ve eso y dice, ay, ay, ay. Aquí me cambio yo de bando. Bueno, vamos a seguir adelante en el capítulo. En esta filosofía, vamos a decirlo. ¿Cuál filosofía? La que estamos estudiando. Bueno, dos trinas, vamos a decirlo así mejor. Filosofía no es, porque no es filosofía. Pero son doctrinas, enseñanzas. Bueno. Sí. Tú dices eso y yo digo lo que. Entonces, yo te digo una cosa. El mundo, estamos en otra era ya, porque ya estamos, todos estamos obsoletos. Entonces, viene, como que dice, el adelanto total. Sí. Porque total era, pero ahora va a ser más total. Correcto. Absoluto. Seguirá incrementando más. La palabra dice que será incrementando más y más y más y más. Pero eso no, eso no nos puede agarrar por desapercibido. Perturbar. Sí, no nos puede agarrar por desapercibido, pues ya lo sabemos de antemano. Lo que más, lo más importante de nosotros es aferrar, aferrarnos más a Cristo. Seguir profundizando sus enseñanzas, viviendo lo que Él nos enseñó. Pero no tenemos que estar perturbados absolutamente lo que está pasando en el mundo. Al contrario, nosotros somos la esperanza, nosotros somos la voz y la esperanza a este mundo que no, que está perdido. ¿Quién le va a decir a ellos del Señor si nosotros estamos escondidos en nuestro cuartito aquí? No. O sea, nosotros somos la esperanza. Nosotros somos la luz a este mundo. Nosotros somos las lumineras. No podemos estar acabados. Por eso hay que seguir preparándose. Les vamos a regresar al versículo 4. Dice, confíen en el Señor para siempre. No dice nada más cuando te conviene, ¿no? Sino para siempre. En el versículo 4. Capítulo 26. Confíen en el Señor para siempre porque Él es el Señor. Y fíjense lo que dice y establece de una vez por todas. Él es la qué? La fortaleza. La fortaleza. La palabra me dice, es la roca de la eternidad. Él es la roca de la eternidad. Él es la fortaleza que en Él no nos vamos a mover. En Él no seremos removidos. En Él, en esa roca, no nos vamos a resbalar, dice. Poderoso, ¿no? Entonces ya, ya, Isaías está dando paso y paso, claro, pero fíjense lo que pasó. No creyeron que Jesús es el Mesías y lo terminaron de matar, pero ya lo había propietizado. Él había propietizado. Ustedes, a pesar de esto y esto y esto y esto, no van a creer en Él y lo van a matar. Y lo van a crucificar de esta forma. Así, 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 ¿sabes lo que le van a hacer? Qué bravo. Eso sí es bravo. Entonces fíjense, vamos a seguir estableciendo claro que Él es la roca de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Pues Él abatió a los que moraban en lo alto, humilló hasta la tierra, a la ciudad enaltecida, la derribó hasta el polvo, el pie la pisoteará, los pies de los afligidos, los pasos de los necesitados. Versículo 7. La rectitud es el camino para el justo. Entonces nosotros debemos de caminar en qué? En rectitud. Recto. Nosotros debemos ser recto. Nosotros debemos tener una vida irreprochable delante, delante de este mundo. Punto. Porque esa es la forma como la gente va a saber que nosotros somos hijos de Dios. Va a saber que nosotros creemos en Él. Ellos van a reconocer que nosotros tenemos algo diferente que ellos mismos, que ellos no lo tienen. Entonces la rectitud es el camino para el justo. Tú que eres recto, allana la senda del justo. Ciertamente, siguiendo el camino de tus juicios, te hemos esperado, oh Señor. Imagínate la cantidad de años que han esperado para que Jesús se manifestara. Y Él no lo vio con su propio sobo. 750 años más tarde apareció, pero Él sabía que iba a venir, como los otros profetas anteriores. ¿Me explico? Ellos tenían esa esperanza. Todos tenían la esperanza de que lo iban a ver y que iba a manifestarse en su vida actual, en ese momento. Te hemos esperado, Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y ese debe ser nuestro deseo hoy en día. Estamos esperando por su regreso. Por nuestra alma, que lo desea. Y dice en el versículo 9, dice, mi alma te espera en la noche, mientras hay aliento en mí, madrugaré a buscarte. O sea, una búsqueda completamente a Dios, buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar establecer sus preceptos, sus enseñanzas, aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Y que el mundo sepa de que Jesús es Jesús y no hay nadie como a Él. Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Aunque se le tenga piedad al impío, Él no aprende justicia. En tierra de rectitud hace iniquidad y no considera la majestad del Señor. Oh, Señor, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu pueblo y se avergüencen. Que también lo consuma el fuego para tus enemigos. Oh, Señor, tú estableces paz para nosotros, porque también realizas por nosotros todas nuestras obras. Oh, Señor, Dios nuestro. Otros amos, aparte de ti, se han enseñorado de nosotros, pero solo reconocemos tu nombre, el tuyo. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no se levantarán, porque tú lo has castigado y lo has destruido. Has hecho perecer todos los recuerdos de ellos. Pero tú, Señor, tú has engrandecido la nación. Oh, Señor, has engrandecido la nación y te has hecho glorioso. Has ensanchado todas las fronteras del país. Oh, Señor, te buscaban en la tribulación cuando tu castigo caía sobre ellos, derramaban su oración. Como a la mujer encinta y cercana a dar a luz. Que se retuerce y gritan sus dolores. Así hemos sido delante de ti, Señor. Concibimos, concebimos, tuvimos dolores de parto, pero fue como si viéramos a luz viento. Ninguna liberación hemos logrado en la tierra. Si han podido nacer los habitantes del mundo. Entonces, en el versículo 19, quiero que se enfoquen en este versículo. Dice, tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán, despierten y canten, oh moradores del pueblo. Porque tu rocío es como el rocío de luces, y la tierra dará luz a sus fallecidos. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra atrás de tus puertas, escóndese por un breve momento hasta que pase la ira. Porque aquí el Señor sale de su lugar para castigar a la maldad de los habitantes. Es cuando derraman su ira. Y la tierra dejará ver su sangre derramada. No incurrirá más a sus asesinados. Entonces, vamos a regresar al versículo 19. Cuando dice, tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán, despierten y canten, oh moradores del pueblo. Porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará luz a sus fallecidos. Así los hayan cremado. Así los hayan cremado. Entonces, fíjense, ese versículo de qué trata? De la promesa de la resurrección. No, de Jesús, de la resurrección que Jesús va a hacer. No con nosotros, cuando la estaba caminando. Ahorita vamos con el pueblo. Cuando él caminó, hubo ellos que resucitó. Me voy a adelantar. Lázaro, la hija de Yaira. ¿Entiendes? No, la suegra fue sanada por una enfermera. Pero la hija de Jaira. De Jaira, lo dije en inglés, perdón. Bueno, pero esta es una promesa también para nosotros. Correcto, pero está hablando de los mesiánicos. De su pueblo israelí. Está hablando particularmente de los milagros mesiánicos que Jesús va a hacer. No necesariamente la resurrección, nuestra resurrección. Sino está hablando que cuando el Mesías se aparezca, ese también va a ser un milagro mesiánico que va a resucitar a los muertos. Ahora, hay una tipología, como dije la semana pasada, en relación de Lázaro con Jesús. Pero eso lo vamos a hablar más detalladamente al respecto. ¿Está bueno esto o lo paro? Está bien. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto va? Quedan 12 minutos. 12 minutos, ok. Vamos a tratar de sumarizar estos puntos. Entonces, Jesús como Mesías. Aquí el profeta Isaías nos refleja las cualidades y las características que el Mesías debería de poseer. Tizulando y reconociéndolo ahí como el Mesías. Vamos a hablar otra vez de esos milagros mesiánicos. Primero, los ojos verán. Segundo, que los oídos se destaparán. Tercero, que los ojos saltarán como el venado. Cuarto, que cantará la lengua del mudo. Y quinto, ahora los muertos se levantarán. Poderoso. Entonces, cuando le pregunten, ustedes tienen que saber exactamente por qué Jesús es el Mesías. ¿Dónde van a buscar en las Escrituras para corroborar que Jesús es el Mesías por esto, por esto, por esto, por esto? Tienen que saberlo. Tienen que defender el Evangelio. Tienen que defender la Palabra. Tienen que saber cómo, cuándo y dónde y quién lo dijo. Amén. Amén. Bueno, yo creo que es demasiado estos puntos porque todavía, si la semana pasada di cuatro páginas, esta vez fueron dos páginas, nada más. Pero son catorce páginas, pero lo vamos a dividir en partes para que puedan actualizar todo el mensaje en su totalidad y puedan maximizarlo y puedan salir de aquí sabiendo quién es el Mesías. Jesús es el Mesías y el por qué. No que quién es, porque ustedes lo conocen, pero por qué es y cómo es históricamente el fundamento que nos dan los profetas para darle esa calificación a Jesús como el Mesías y que no hay otro que viene. No hay otro que estamos esperando sino él. Amén. Oremos. Señor, te damos la gloria y la gracia por esta oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, escurriñar las Escrituras, saber exactamente donde estamos parados, saber exactamente las palabras proféticas del profeta Isaías. Gracias por ese ejemplo que nos dio Isaías, tremendo hombre de Dios y lo que declaraba era amén y así era porque tú escuchaba tu voz y decía exactamente lo que tú le decías. Señor, te alabamos, te bendecimos, recibimos tu palabra con gozo. Señor, que esta semilla que está plantada en nuestro corazón crezca y se multiplique ciento, 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 ciento por ciento. Que dé fruto. Para la honra de tu santo nombre, Padre de Eterno, Padre de Luz, Padre de Gloria, llénanos de tu gloria. Que tengamos esa esperanza viva, que nosotros podamos declarar que tú eres el verdadero Mesías y tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador y tú vas a regresar por tu pueblo a establecer tu reino de paz y de amor sobre la paz de esta tierra. Vas a establecer tu reino de justicia. Porque nosotros reconocemos que en este mundo, mientras el hombre siga gobernándose a sí mismo, no vamos a tener justicia, sino es la tuya la que nosotros anhelamos de nuestra alma y nuestro corazón. Que un día será establecida para la honra de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén. Bueno, podemos abrir este, con debate. Si quieres, sí, vamos.